Hola, seamos novios, no te pregunté, dije que lo seremos XD, ahora para tener una mejor conversación, activemos el chat de voz, no De nuevo no entiendes, no te estoy pidiendo tu opinión, estoy diciendo que vamos a activar el chat de voz Una hora después Ya estamos listos para activar el chat de voz, prepárate para escuchar mi linda voz que nadie más la tiene, es la mejor voz que escucharás en tu vida, así que estás preparado No Ya que estás preparado, voy a comenzar a hablar en 3, 2, 1 Hola chicos, pobres, como le van Ahí casi llego a los mil, ya casi llego a los mil, pobre